Guasón 19 Pinkface Sigo escuchando que ser feliz no es difícil No, no, no Entonces pon el ejemplo si es que es tan fácil Si es que puedes Mi estado emocional es extremadamente frágil Decía ser el más fuerte Terminé siendo débil Y aunque trate de no escupir mi edad depresiva Suena la base y pierdo el control de la lengua y saliva Y aunque no quieras cantar esas letras nocivas Igual lo haces, esto sale de manera impulsiva Y es que no lo puedo ocultar En el fondo todo está muy mal Ya me canse de disimular Pa' mejorarlo tengo que aceptar Ya me aburrí de esa charla motivacional Ya, ya sé que todito se va a resolver al final Tú no me entiendes, no estás en el mismo canal Hey, a mí no me importa lo banal y superficial Honestamente no me importa nada, nada de eso, nada, nada de eso Yo solo quiero estar bien ¿Por qué diablos es tan complejo? Sigo escuchando que ser feliz no es difícil No, no, no Entonces pon el ejemplo si es que es tan fácil Mi estado emocional es extremadamente un frágil Decía ser el más fuerte Terminé siendo débil Traté de engañarme a mí mismo Poniendo un instrumental que suene alegre Pero caí en el mismo abismo Y de nuevo aguitado en mi punto de quiebre Este niño ya no es el mismo Ahora son ojos tristes Quien era ojo alegre Enfermo de melancolismo Mama, ya no padezco Esa horrible fiebre Soy la flor viva que se marchitó Soy esa carta que nunca llegó Soy ese sueño que ya se murió El cielo nublado cuando más llovió Soy la lágrima que en la lluvia se derramó El beso añorado que nunca se dio Soy el corazón partido que nadie cuidó La ilusión del niño que ya se perdió Sigo escuchando que ser feliz no es difícil No, no, no Entonces pon el ejemplo si es que es tan fácil Si es que puedes Mi estado emocional es extremadamente un frágil Decía ser el más fuerte Termine siendo débil La si con el sexto Existência Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.